Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo muy elaborado y avanzadísimo de Riven que vamos a tratar exclusivamente sus cánceres de animaciones y por supuesto los combos. Es un vídeo que tiene mucha faena detrás y de verdad os gusta esto, de verdad os interesa este tipo de contenido, agradecería que le dices like y si llegamos a 4000 likes en un día pues os traeré alguna guía compleja a otro campeón difícil del LoL porque de verdad esto es súper útil. Lo primero que vamos a ver es el tema del cáncer de las animaciones de la Q de Riven. Seguramente habréis visto mucha gente que hace esto. Clic Q, Clic Q, Clic Q. Simplemente esto está mal. ¿Por qué? Porque es lento, no hemos cancelado absolutamente nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cancelar parcialmente estas animaciones de la Q y que sea todo mucho más fluido? Ojo, pegamos un clic en el campeón, le damos a la Q, clic en el suelo y volvemos a empezar, ¿vale? Clic Q, suelo, campeón. Q, suelo, campeón. Q, suelo, campeón. ¿Vale? Podéis clicar alante, detrás, donde sea más cómodo a vosotros, pero es importante que le deis un clic al suelo para que esto funcione. Si hacemos un poco más rápido. Ok, habéis visto que la diferencia es importante y con esto ganamos fluidez, daño y al fin y al cabo es muchísimo más útil. Esto tiene una variación, gente, y la variación es la siguiente. La hago y ahora os explico qué he hecho. Ok, habéis visto la diferencia. Cuando hemos hecho el primer combo no nos movíamos porque teníamos la Q encima del campeón rival. Y entonces, con el cursor aquí dándole a la Q, veis que Riven prácticamente no se mueve. En cambio, si lo hacemos sin poner el cursor y mirando donde nos interesa, nos podemos llegar a mover mucha más distancia. Simplemente es lo mismo, pero le cambiamos esa pequeña peculiaridad. Esto es útil, pues sí, para movernos alrededor del campeón rival y esquivar las habilidades, para perseguirle si está huyendo de nosotros y este tipo de situaciones. Es un poco más complejo y requerirá un poquito de práctica, pero ya veis que tampoco es tan complicado. Siguiente cancel, gente, el famoso Double Cast. ¿Qué es esto? Lanzamos la E y combinamos la W con la Q. E, W, Q. Tal cual, tocando estas tres teclas rápido. Y esto es un Double Cast porque las animaciones se combinan y el daño de las dos habilidades es prácticamente instantáneo. Y con esto hacemos mucho daño. Después de lanzar la E tenemos cierto margen de acción, ¿vale? Incluso podría pegar un otro ataque, luego la WQ, sin ningún tipo de problema y seguiríamos teniendo esas bonificaciones de nuestras animaciones. Puedo flashear también si quiero. Tiro la E y después de esto flasheo Q, ¿vale? O sea, flasheo WQ. Puedo meter E Flash, Auto y luego la WQ. También, que esto es lo que él suele hacer. O sea, que tenéis un cierto margen para vosotros poderlo ejecutar correctamente. Si no utilizáis la E, es decir, solo WQ, es bastante más lento, ¿vale? Se puede hacer, pero no es tan fluido. Y de hecho, en la medida que os sea posible y siempre que sea seguro, os recomiendo que introduzcáis esta habilidad en el combo. Siguiente cáncer, gente. Temas de cáncer con la E de Riven. Hemos visto el típico de Double Cast de antes, ¿vale? Que este es muy útil. Pero también hay otros cáncer que son relevantes. Que es la E más la W, muy usado cuando estamos a melee del campeón rival. Porque nos desplazamos y les tuneamos al mismo tiempo, combinando las animaciones. Esto es útil cuando se nos tiran encima, ¿de acuerdo? Algún tipo de gap closer. Nosotros es W, nos piramos y ya está. Porque el enemigo es tuneado, pues no nos va a poder seguir y aparte nos hemos movido. Si lo vais a usar de engage, cuidado. Porque si yo hago esto, no le voy a dar. Si lo lanzo de inmediato. Tendría que esperar un poco y luego darle a la W. Un poquito de cuidado y ya está, ¿ok? El tema de utilizar la E junto a la Q. Si yo lanzo Q aquí, no le voy a llegar al rival. Si lanzo de Q, me desplazo mucha distancia y entonces sí que le llegaría. Y sobre todo lo utilizamos para esto, para desplazarnos mucha distancia si nos persiguen. Algo así y como veis me muevo mucho más. Pero esto también lo utilizamos mucho con ella. Y son los otros dos cánceres que nos faltaban. Respecto a la Ultimate, tenemos que destacar dos tipos de cánceres. Primero, cuando le damos una vez y sacamos la espada. Segundo, cuando lanzamos la onda. En cuanto a sacar la espada, hay muchos tipos de cánceres. Uno que no recomiendo, pero que se puede llegar a utilizar es flasheando. Ultimate Flash, ¿vale? Y nos cargamos la barra de casteo que tenemos debajo de la habilidad. Que esto también se utiliza a veces, pero ya os digo que si os lo podéis ahorrar mejor. Porque gastar un Salmoner para esto, pues... Salvo situación extrema, no es muy recomendable. ¿Cómo vamos a sacar la espada? Le vamos a dar a la R. Y después de la R, cualquier habilidad. ¿De acuerdo? Podemos lanzarla con cualquiera de las Qs. Esta sería la primera. La segunda ya sabéis que es igual. La tercera también la podríamos sacar, ¿vale? Que esto en un combo luego os lo explicaré que es bastante útil. Tema de... Con la W. Lo mismo, Ultimate W. ¿De acuerdo? Sacamos la espada y al mismo tiempo estuneamos en área. Y con la E es al revés. En lugar de lanzar Ultimate D, lanzamos la E y luego la Ultimate, ¿vale? Y las desplegamos mientras estamos recorriendo la distancia de la E. Se pueden combinar las habilidades junto con nuestra definitiva para sacar la definitiva de forma más eficiente. Por ejemplo, podrías sacar E Ultimate Q. ¿De acuerdo? Que esta, de hecho, yo creo que es el más famoso. Y te desplazas en mucha distancia cortando todas las animaciones para tener ya la espada disponible. Y podríais a esto sumarle la W si queréis, que sería E Ultimate W Q. ¿De acuerdo? E Ultimate W Q. Y encima es tu un área de escenario. Y luego ya acabáis el combo como queráis. Esto también se utiliza un montón con ella. Es un poco difícil porque son muchas teclas en poco tiempo, pero la utilidad generada es destacable. En cuanto a la segunda parte de la Ultimate, es decir, la onda que cuanto menos vida tiene el rival más hace, más daño hace. Lo primero es combinarla con el Flash. Hay una mecánica que si yo lanzo Ultimate y flasheo, la Ultimate nace desde donde yo he flasheado. ¿Ok? Y es mucho más rápido hacer esto y más difícil de predecir para el rival que pegar Flash y luego la Ultimate, como podéis observar. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a lanzar nuestra definitiva? Pues igual que lo que acabamos de explicar. Podemos lanzarlo con cualquiera de las Qs, que sería lanzar Ultimate y luego Q. O sea, sería la primera, la segunda es igual, la tercera también, ¿vale? Con la W lo mismo. Y esto es muy útil porque hace un montón de daño y encima estunea a todo el mundo. Y con la E lo mismo, al revés, ¿vale? Primero E y después definitiva. Que de hecho, no solo por tema de animaciones, sino que ampliamos nuestro rango. ¿Se puede lanzar la Ultimate combinando nuestras habilidades? Sí, exactamente lo mismo que acabo de comentar antes. Entonces, tengo la Ultimate ya, pues yo podría hacer, por ejemplo, E Ultimate Q, ¿vale? Y encima luego yo acabo el combo como quiera. Muy sencillo. Podría, si apuramos más, pues E Ultimate WQ también. Y encima estuneo y todo el rollo. Por lo que, como veis, podemos combinar nuestra definitiva de forma un poquito creativa para ganar al rival en temas de animaciones, daño, burst y un poquito lo que hemos ido viendo. Lo que serían las Hidras. Tenemos Tiamat, Hidra Borat e Hidra Titánica. La Tiamat y la Hidra Borat se conbean igual. No se suele hacer esto ya con Riven demasiado. Pero es un ítem que, por lo menos antes, hacía mucho. ¿Cómo vamos a combinar nuestra Tiamat o nuestra Hidra? Primero Hidra y después nuestras habilidades. Cualquiera de las Qs. Sin problema, esta será la primera, la segunda y la tercera también lo podemos hacer. La segunda no lo hago porque es exactamente igual que la primera. Con la W también, incluso con Lai, si queréis, lo podríamos hacer. O con las Ultimates, cosa que yo no que recomiende demasiado, pero bueno. ¿Ok? Y lo que quiero que sepáis también es que se podría hacer, si no tenéis habilidades, lanzar autoataque Hidra, que es mejor que hacer Hidra y luego el autoataque. Pero lo suyo es que lo combines con nuestras habilidades. La Titánica, totalmente diferente, porque la Titánica es un reset de autoataque. Eso quiere decir que tendríamos que pegar auto, Titánica y luego ya cualquiera de nuestras habilidades. Entramos ya con los combos, gente. Primero os voy a enseñar los típicos combos de pokeo de Riven que se utilizan mucho en línea, especialmente antes del level 6, y son muy útiles. La idea de estos combos es que yo tengo dos CCs. El primero sería el knock-up de la Q y el segundo la W. Durante este tiempo el enemigo no me puede pegar porque está stuneado o con el knock-up. Y aparte tengo la E, que no solo me ofrece movilidad para escaparme del rango del enemigo, sino que encima tengo un escudo. Y esto hace que mis trades sean muy limpios y le puedo desgastar sin que él prácticamente me haga nada. ¿Cómo vamos a hacer esto? El primer combo, muy útil, lo que hacemos es pegar dos Qs tranquilamente y la tercera se la lanzamos a él. Q, autoataque, W, autoataque y nos vamos. ¿Ok? Él no me puede pegar y encima luego me pongo en zona segura. Tranquilamente lo cargamos, van un poco más rápido y aquí haremos lo que os he comentado. Un auto más y para atrás. Y nos volvemos a zona segura. Siguiente combo, gente, muy parecido al que acabamos de hacer, ¿de acuerdo? Entramos con la tercera Q y en este punto hacemos autoataque, E, W y nos piramos. ¿Ok? Menos daño que la anterior, pero el riesgo es prácticamente nulo. Vuelvo a hacerlo, tercera Q y aquí autoataque, E, W, fuera. Importante que la E, W la utilicéis en vuestra ruta de escape, porque si no, no tiene mucho sentido. Siguiente combo, aunque este ya hace mucho daño, pero el riesgo es mayor. ¿Para qué nos vamos a engañar? Si estamos a una distancia tal que esta, vamos a utilizar la E para estar a la melee del campeón rival. Y en este punto vamos a hacer autoataque, W, Q, con el double cast. Y luego ya pues simplemente acabamos el combo con lo de click, al campeón, suelo, etc. Luego lo va a hacer un poco más rápido. Tiramos la E, autoataque, double cast y ahora ya pues acabamos el combo tranquilamente. Un auto más y nos vamos para atrás. Siguiente combo, gente, yo creo que el combo que más vais a utilizar con Riven. Típico combo de engage. Estamos a una distancia tal que esta aproximadamente y lanzamos E, ultimate Q. El engage que hemos comentado antes, ¿vale? Y cuando estamos a E, al lado de él, hacemos autoataque Q, autoataque tercera Q, autoataque W, otro auto, la ultimate y otro auto. Este es el combo completo, ¿ok? Y ahora os voy a poner variaciones, pero lo volvemos a hacer un poco más rápido para que lo tengáis claro. Y aquí pues la definitiva y otro auto si lo necesitamos. ¿Cuáles serían las variaciones? Como veis he apurado mucho las habilidades, he lanzado la última y tal final del todo. Cosa que por supuesto no es necesario porque si yo veo que el enemigo ya se va a morir, pues simplemente lo combino con la segunda Q ya lo mato. O sea, no hace falta apurar del todo si no necesitáis más daño. Pero ¿qué tipo de variaciones podríamos hacer? Pues implementar todos los canters que hemos hecho antes con este mismo combo en función de las necesidades y la situación que nos podamos encontrar en cada partida y en cada momento. ¿Qué variaciones podríamos hacer, gente? Pues un montón con lo que hemos aprendido antes. Por ejemplo, podríamos entrar con la E, ultimate Q, como antes. Y cuando estemos a melee, ahora hacemos el double cast. Autoataque W, Q. Seguimos pegando, ultimate al final y otro auto más si requerimos de ello. ¿Ok? Lo hago un poquitín más rápido. E, ultimate Q y aquí, double cast. Hay que cancelar un auto, por ejemplo. Cosa que no os tiene que pasar porque perdéis mucho daño. Pero ya entendéis más o menos. Más variaciones. Por ejemplo, podríamos llegar a entrar en lugar de con la E, ultimate Q, con la E, ultimate WQ. Y también podríamos acabar el combo así. E, ultimate, después de la ultimate, W, después de la W, Q. Seguimos pegando, acabamos todo y ultimate al final. ¿Ok? ¿Cómo nos quedaría esto un poco más rápido? E, ultimate W, Q. Otro ataque, otro ataque, otro ataque, otro ataque. Y otro auto más al final. Y así, mil y un combos. Guardaros la W para el final y tiráis la ultimate junto con la W. También lo podríais llegar a hacer si queréis. Es decir, que mientras que vosotros, con lo que hemos aprendido antes, con estos cánceres, se los suméis al combo que acabamos de explicar, pues todas estas variaciones podrían llegar a ser viables en función de la situación en la que estéis. Siguiente combo, súper importante también, que es el famoso combo de engage de Riven. Este combo se utiliza para entrar en teamfight, sobre todo, y para aplicar el máximo CC en área posible, a partir del daño que de por sí ya tiene la campeona. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar apurar primero las Qs. ¿De acuerdo? Con apurar quiero decir que cuando tiráis la Q, miráis este cronómetro y cuando esté a punto de acabarse, tiráis la siguiente Q. Y lo mismo con las tres. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, fijaros que el cooldown es muchísimo más bajo. En lugar de ser 13 segundos, han sido 6 segundos. Si a esto le suma este de R, pues volveréis a tener la Q y después de acabar la tercera Q tendréis otra vez la Q disponible para iniciar el combo y ser lo más productivos posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este combo? Vamos a apurar las dos Qs y en el momento de utilizar la tercera vamos a hacer E, Ultimate, Flash y la Q. Que la Q va a ser la tercera. Y después de esto, pues entraremos con el knock-up al máximo número de objetivos posibles. Entonces, tened presente que cuando tenéis la Ultimate, el rango de la W y el rango de la tercera Q es muchísimo más grande. Por lo que esto os facilita que le deis a más de un target al mismo tiempo. Lo hacemos más rápido, lo mismo, apurando las Qs, por supuesto. Y aquí tenéis esto, luego tendréis la W si queréis, la Ultimate y todo el rollo. Si no apuráis mucho y le podéis dar a más de un target, merece la pena. Porque queráis que no, es mucho CC más allá del daño que la campeona tiene. Y con esto, creerme que podéis ganar más de una partida con una gran performance en Teamfight. Para que veáis, gente, que lo de apurar la Q es muy útil de verdad. Me he hecho una build rápida con 40% de CDR. Voy a quitarle los cold-offs para que lo veáis. Y simplemente os enseñaré cómo después de acabar el combo volvemos a tener las Qs. Apuramos y en este momento... Y aquí volvemos a tener ya las Qs. Podemos hacer tal vez lo mismo, podemos lanzar la Ultimate cuando queramos. Pero general, con esto nuestra utilidad se maximiza. Ya no solo en daño, sino que encima tendríamos otro CC adicional. Que sería el knock-up de la Q otra vez. Y de verdad es algo que aunque a veces cueste un poco saber cuánto podemos apurar y cuánto no. Cuando le pidáis el tranquillo, merece muchísimo la pena. Ahora, gente, combos de One-Shot. Son combos difíciles de hacer. Manos muy rápidas, pero os permiten destrozar a un carry sin que ni siquiera sepa lo que le habéis hecho. Y quitarlo fuera de una Teamfight. El primero es un poquito complicado. Nosotros ya tendremos la Ultimate. Lanzaremos la onda de primeras. Y mientras viaja esto, de una distancia más o menos como esta, haremos E-Flash-Auto-Ataque-W. Lo que hemos comentado antes de Double Cash. Y a partir de aquí seguimos acabando el combo con los autos, Qs, autos, etc. Si es que requerimos de ello, que lo más normal será que ni siquiera requeramos. ¿Lo habéis visto o no? Exactamente lo que os he dicho. Y por supuesto tenéis siempre las teclas en pantalla para que nadie se pierda. El último, gente, es el que se conoce como The Shy Combo o el combo de The Shy. Entramos con la E-Ultimate-Flash-W y en este punto hacemos Auto-Ataque-Ultimate-Q. Y si requerimos de ello, pues bueno, acabaríamos el combo con los cánceres de la Q y los autos. Si esto lo hacemos rápido, que por cierto con el stun no tiene ningún tiempo de reacción, pues nos debería de quedar una cosa similar a esto. Otra mecánica, gente. Esto ya es difícil verlo, pero en algunas ocasiones, imaginaros que esto nos va súper justo. Iniciamos el combo, por ejemplo, con lo que hemos hecho antes aquí. Aquí un Double Cash. Y en este punto creemos que nos vamos a morir. Podríamos meter Ultimate-Flash-W y hacer el Re-Engage con la tercera Q. Que esto es probable que alguna vez lo hayáis visto con Riven, ¿vale? Típico, ¿no? Estamos pegándonos con él. Y aquí hacemos el Re-Engage y se puede aplicar a muchas variedades de combos. Esto también es no muy normal, pero lo podríais llegar a implementar en alguna circunstancia un poquito apurada y os podríais salvar. Pero sí, los combos de Riven son esto. Con lo que ya sabemos, con las mecánicas que os he ido explicando, juntarlo todo un poco y con la experiencia ya veréis que os volveréis súper buenos con Riven. Porque sé que al principio parece muy difícil, sé que son muchas cosas, pero con un poco de práctica cada vez os será más fácil y ya veréis que lo dominaréis todo. Si os ha gustado mucho el vídeo, gente, y ya os digo que esto tiene horas de todo. Para que os dejéis una idea, llevo una hora en la herramienta de práctica, probando cosas, grabando y todo el rollo. Si os gusta mucho, pues por favor, dadle un like, suscribiros, apoyadme en el canal, que ya sabéis que le agradecería un montonazo. Y nos vemos en los próximos vídeos, el contenido que vamos teniendo regularmente al canal. Así que nada chicos, un placer y nos vemos. Hasta luego.